Cuando eras niño, Julián, me pediste que escribiera una canción que dijera Lo que yo siento por ti, eso no es fácil, Julián Aunque escribí mil canciones, lo más bello del amor, Julián Se lleva en los corazones Y este balsa es para ti, para ti, Julián Báilalo, disfruta, da capo y coda En tu graduación Y el día de tu boda Este balsa es para ti, para ti, Julián Yo también lo voy a estar celebrando Desde algún rincón Te miraré bailando Y el día de tu boda Cuando eras niño, Julián Dios fue muy bueno conmigo Me dio el honor de ser Julián De ser tu padre y tu amigo Y este balsa es para ti, para ti, Julián Báilalo, disfruta, da capo y coda En tu graduación Y el día de tu boda Este balsa es para ti, para ti, Julián Yo también lo voy a estar celebrando Te prometo que Te miraré bailando Y el día de tu boda Y el día de tu boda Yo también lo voy a estar celebrando